Y el pueblo se cansa. ¡Viva la justicia! ¡Viva la fraternidad universal! Lo más importante siempre ha estado de la izquierda. Un saludo fraterno mis conciudadanos. Este es el canal de Política del Pueblo Razo, el gallo político. En esta ocasión les traemos una noticia muy importante. Una noticia que está dando mucho de qué hablar mi gente. Y es que como ustedes ya sabían anteriormente. Ya habían inaugurado una empresa de la nación. Una empresa para proveer internet a la gente. Para que todos puedan estar comunicados y enterarse de lo que está pasando. De lo que no dicen en los medios mi gente. Pues en la mañanera del día de hoy. El presidente habló sobre una de las iniciativas que va a mandar el próximo 5 de febrero. Entre las que destacan unas por su gran relevancia. Por lo que significarán para todos los mexicanos mi gente. Entre las que les preguntaron destaca lo que es por IFETEL. Que ha servido para tapar las corruptelas de algunos empresarios y algunas empresas muy corruptas mi gente. A las cuales ha estado ayudando muy constantemente este organismo disque autónomo como es IFETEL. Como ya lo había mencionado antes. Se han creado empresas de internet por medio de CFE. Para poder llevar internet a todos. Y este organismo autónomo ha estado bloqueando que nos pueda dar el servicio gente. Un servicio que es por supuesto más económico y muy eficiente. Pues el presidente mencionó que ha intentado llevar el internet a todas las personas en las ciudades. Y también en los lugares más remotos. Y este organismo ha impedido que pueda lograrlo mi gente. ¿Por qué razón? Pues les dicen que no les dan el permiso. Así de simple mi gente. ¿Cómo la ven? Pues únicamente les han otorgado permisos para poder llevar el servicio a lugares muy remotos. A lugares en los que el gobierno tiene que trabajar muy duro para poder llevar y poner antenas. En donde no existen en este momento. Por lo cual pues se tiene que invertir muchísimo dinero para poder llevar el internet a estas áreas. Y el presidente lo que quiere es poder obtener un ingreso para esta nueva empresa. Para que tenga los fondos para poder llevar el internet a los lugares más lejanos mi gente. Pero como se podrán imaginar no le conviene a la competencia que esté entrando esta nueva empresa. Que les va a quitar un mercado muy grande. Ya que como lo sabrán esta empresa trae precios muy accesibles y servicios que ya nos dan otras empresas mi gente. Vamos a escuchar que dijo el presidente acerca de esto. No, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción. Que imperaba. Ya tiene la lista entonces. Sí, son como 10. Es el IFETEL. IFETEL. Por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon. Para que no hubiese monopolio. En la comunicación. Ni resulta que siguen habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos. Porque es importantísimo la comunicación por internet. Que no la tenemos en todo el país. No nos han dado permiso. Nada más para atender en ciertas comunidades. No podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México. No nos dieron. No nos dieron. Además, era la prioridad. Pero sólo en las comunidades más apartadas. Y ya lo estamos haciendo. Y ya lo estamos haciendo. Poniendo antenas y todo. Pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema, no podemos vender chips aquí en la ciudad. Ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad. No nos los autoriza. No nos los autoriza. Aunque sea más barato. Aunque se esté dando el servicio gratuito en ochenta mil comunidades ya. Porque este organismo tiene sus criterios y no puede ser un monopolio el gobierno. Pero sí, hay otros que son monopolios, que son protegidos. Entonces, hagan la investigación ustedes. Es que todos me lo dejan a mí. En la cuestión energética también todos… Luego se enojan conmigo. Pero hagan la investigación. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. No tienen un propósito de beneficio al pueblo. Su objetivo no es el que se pueda tener internet en todo el país. Que la gente más humilde tenga internet. Que haya comunicación de internet y de telefonía celular. Ustedes van hoy de Chetumal a Tulum. Son como dos horas. Y hay como una zona de silencio. No pueden hablar. Estamos hablando, estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes. ¿Son los centros turísticos más importantes del país? Pues no. Por alguna razón. Entonces, ¿para qué están estos organismos? Bueno, ya les expliqué en una ocasión. Lo repito. Crearon este organismo supuestamente autónomo. Autónomo del pueblo. Autónomo del gobierno. No autónomo de las empresas particulares. Resulta que yo tengo que proponer de una lista de 10 a 1. de los integrantes del consejo. Cada vez que falta uno. Hacen la selección. Me presentan una lista en una ocasión. No conozco a nadie. Yo no lo puedo proponer. El presidente no puede proponer. No puede. Nada más es de los que eligen en otra parte. yo tengo que decir quién. Entonces, me presenta el consejero jurídico la lista. 10. Pues, ¿a quién proponemos? Y ya sabían ellos a quién quería cada grupo de estos que dominan las comunicaciones. no, pues, estos no. Porque ya es mucho descaro, ¿no? Que vayan de empleados. Además, que se les pague del dinero, del presupuesto que es dinero del pueblo. No para servir al pueblo, sino para ser empleados de las empresas particulares. Entonces, sucedió algo muy curioso. ¿Por qué? Ah, porque estos 10 les hacen examen. Creo que interviene del Banco de México, de la UNAM como de Colmex, de la transparencia, de todos. Y hacen un examen. Digo, ¿por qué no ponemos? No conozco a nadie. A ver, el que sacó mejor calificación. Y ya. Ese. Ese va. Sin saber quién era. Pues, resulta que ese que había obtenido la mejor calificación, ya había presentado examen la vez anterior. Y había sacado también primer lugar. Y no había salido. Como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia. en el 2006. Ganaste, pero no saliste. Y ya quedó él en ese organismo. entonces, lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy este escuchando la la opinión de los expertos y sabiondos, ¿no? de los medios que obviamente están en contra de esto. Van a dejar sin trabajo. No, 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 no vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones se va a acercar de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios, el poder ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder en este caso en particular que el presidente porque fue lo que hicieron crear un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México o los que se sentían dueños de México. de la oligarquía porque ni modo que estos organismos ya puse el ejemplo estén pensando en el pueblo. Si estuviesen pensando en el pueblo estarían ayudándonos en la iniciativa de que tengan todos los mexicanos el derecho al Internet. lo que pagan los mexicanos hoy por el Internet es de lo más caro del mundo por esto por esto por la creación de estos organismos para proteger intereses es interesante y como lo vayan mi gente déjenme sus comentarios aquí abajito compartan el canal suscríbanse dejen su like y vean los demás videos que hemos subido mi gente para que se enteren de las últimas noticias pasala bacha a la izquierda buenos sumazos y el pueblo se cansa ¡Viva la justicia! ¡Viva la fraternidad universal! Y lo más importante siempre ha estado de la izquierda